La historia de mi participación en esta película, cuando me ofrecieron realizar la música a la banda sonora, los productores me mandaron el guión. Cuando vi que la película iba a ser dirigida por Richard Bogue, me quedé de piedras. Para mí es un mito. Pues yo recuerdo unos años 70, 80, películas fantásticas, maravillosas. Yo había, yo, parte de mi influencia musical, mi influencia como a la hora de realizar bandas sonoras, y sobre todo las bandas sonoras de las grandes películas de Richard Bogue. Todo el mundo tiene sus mitos y sus héroes personales, ¿no? Yo creo que quizás es un hombre de culto y sus bandas sonoras han creado un antes y un después en la historia de la música en el cine.